La Comida Mexicana ¿Cómo crees que sea tu vida ya en California? Pues es muy lindo porque pues estaría con mis papás Aparte de que ya pues ahora es que tú eres más barato Nos vemos en tres añitos ¿Cuándo? ¿Tres años? ¿Eso es cuándo? Pues puede que en un año ¿En un año? Puede